Muy buenas tardes, bienvenidos a Expectativa Noticias, es lunes, inicio de semana, ya doce de agosto, en ausencia de mi compañero Hugo Valles, le doy la mejor de las bienvenidas, mi nombre es Mireia Jaques y los estará acompañando durante la próxima hora, ya que tenemos información muy importante que darle a conocer, información que se ha generado durante este fin de semana y el día de hoy aquí en la frontera de Ciudad Juárez. Un saludo para todos nuestros amigos de Chihuahua Capital, en especial para Cuauhtémoc y Delicias, que día a día se están comunicando con nosotros. Más adelante le estaremos pasando nuestras redes sociales para que nos esté siguiendo o nos envíe todos y cada uno de sus mensajes, pero antes le recuerdo, si usted no puede estar viéndonos desde su hogar y está en su trabajo o su negocio, puede entrar a nuestra página web y nos puede ver en vivo, es www.canal28.tv. Vamos a dar inicio con la información, es que mire, hace unos meses se dio el asesinato de una joven estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en un parque de la Colonia Progresista, aquí en nuestra localidad, lugar donde se realizó un mural en su honor, para poder recordarla. Este hecho conmocionó a la ciudadanía y a la comunidad estudiantil. Autoridades pusieron en marcha acciones de vigilancia para esta zona, ya que la falta de alumbrado público en aquel entonces propició que se cometiera este delito. Días después de que este mural fuera realizado, se vandalizó por personas de esta zona, lo que causó mucha bolestia por parte de los vecinos y personas que recordaban a Dana con cariño. Cuatro meses después de este hecho nos acercamos hacia el lugar para ver cuáles eran las condiciones en las que se encontraba este parque. Pues es una zona muy concurrida por los mismos estudiantes del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ, en donde se encuentran cerca también de ahí edificios importantes como FESAC, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el edificio de posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estamos viendo la hierba que ya se encuentra pues bastante alta en condiciones no aptas para estar circulando dentro de este pasadizo. El mural de Dana, que estamos viendo ahí el rostro de esta joven chica que lamentablemente pues le quitaron la vida, sigue aún vandalizado, vandalizado por estos jóvenes sin que hacer, esperemos y las autoridades se acerquen para restaurarlo y que no se quede en el olvido, como no se quede como una de tantas personas a las cuales les han arrebatado la vida de una forma cobarde y simplemente se queda ya en el pensamiento de sus familiares, hay que recordar a esta mujer, a Dana como una estudiante excelente como una mujer, una hermana, una hija, una amiga. Entonces aquí el llamado a las autoridades para que se acerquen y le den pues ahí lo que se necesite, la restauración necesaria a la imagen de esta joven. Y mire, este mismo día platicamos con un vecino de este sector quien nos comentó que a este parque pues se le quieren y se le desean hacer mejoras y por seguridad de las mismas personas que transitan día a día por este lugar, personas que van en la mañana, en la tarde o aquellas personas que tienen que circular por este pasadizo. Las autoridades le dieron a los vecinos un número al cual ellos pueden marcar y directamente los van a contactar con las autoridades para de ser necesario estas se acerquen y dar auxilio a lo que esté sucediendo durante ese momento o a quien lo esté necesitando en ese momento y en este lugar, en este parque de la colonia progresista. Además a espaldas de este parque se encuentran tres instituciones importantes como lo decía en un momento y se les pidió a estos tres lugares, a estas tres instituciones que se pusieran cámaras de vigilancia para que se pudiera ver qué era lo que sucedía y la respuesta por parte de las autoridades fue positiva, parte de más acciones que también están siendo implementadas. En cuestión de seguridad en cuanto se dio ese lamentable evento, lo primero que pedimos fue alumbrado, sí hubo respuesta casi inmediata de alumbrado porque cuando ocurrió esto estaba funcionando una sola lámpara y desafortunadamente ese día ni la lámpara estaba, era una oscuridad completa. Sí, estamos recibiendo más rondines de la policía, tenemos teléfono acceso directo en celular porque en aquella ocasión lamentablemente la que recibió el reporte no lo transmitió en su momento a tiempo y ahora formamos aquí un grupo de WhatsApp, Ojo Ciudadano le llamamos, estamos comunicados para cualquier malhechor que ande por aquí. Aquí tenemos tres instituciones a mis espaldas que es Fechac, el edificio enorme, es el que a espaldas donde ocurrió el evento de la muchachita, es de la UACH, enseguida es el Colegio Chihuahua, también posgrado, pero de la UACJ. Estos tres ya hemos entrado en pláticas de que nos pongan cámaras de seguridad hacia acá y también paneles solares con sus iluminaciones tipo LED que sea con más claridad. Ya es menos, ya se siente el parque más vigilado y con más iluminación. Las familias ya empiezan a salir aquí en las noches y pues poco a poco le vamos a ir ganando terreno a esto. Además, como parte importante de poder reforestar este parque donde se encuentra el mural de Dana, quien fuera estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el presidente de vecinos de la colonia progresista, el señor Julio Montoya, comentó que la dirección de parques y jardines había acordado una visita el pasado viernes para dar mantenimiento a este parque, a esta zona, y no fue así, no llegaron a esta cita el día viernes, por lo que los colonos siguen en espera de las autoridades para que se acerquen y les auxilien con los trabajos de reforestación. Sí, muy buena pregunta, porque aquí hay maleza que no hemos podido, se está erradicando poco a poco. La principal plaga que tenemos es el trompillo, ese trompillo es espinoso y pues se espinan los niños, hasta uno mismo al agarrarlo es espinoso. Nos falla un poco a veces parques y jardines en venir a hacer el corte de estos vegetales. No sabría decirle la fecha exacta, pero aproximadamente dos meses que no ha venido, quedó de venir formalmente el miércoles de la semana pasada. Entonces pues vamos a seguir insistiendo a que nos atienda esto y erradicar esta maleza. En otro tema, a días de que haya iniciado el semestre de agosto-diciembre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el rector Ignacio Camargo Nazar encabezó la entrega de vehículos equipados para poder fortalecer la seguridad de los diferentes institutos. Se trata de unidades modelo 2019, las cuales están equipadas con señalización visual para que los estudiantes, el personal académico y administrativo las identifiquen y puedan así en algún momento dado solicitar auxilio, si es que así lo requieren. La primera entrega de estas unidades se realizó en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, mejor conocido como IIT, ante la presencia de los consejeros universitarios, estudiantes Edmundo Matamoros, de la licenciatura de física y Alicia Morales de Ingeniería Biomédica. Asimismo, Alicia Morales, consejera técnica del programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas. En un segundo acto protocolario, Salvador David Nava, director del Instituto de Ciencias Biomédicas, recibió la unidad de seguridad en compañía de los alumnos de Daniela Sevillano y de Víctor Silveira, consejeros técnicos del programa de odontología, así como Karina Robles y Polet Dueñas, de los programas de entrenamiento deportivo y de medicina respectivamente. La tercera unidad se entregó al director del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas, certificando este acto la consejera universitaria Mayra Díaz. Una unidad también está programada para entregarse y asignarse a Ciudad Universitaria. Son programas que están implementando las autoridades estudiantiles para la seguridad y protección de sus alumnos. Recordemos que inician clases, muchos de ellos, a las 7 de la mañana y otros más están terminando a las 10 de la noche y es por eso que se preocupa el rector de la máxima casa de estudios de Ciudad Juárez porque todos sus alumnos se encuentren bien y no solamente los alumnos, también el personal administrativo que es parte fundamental de esta institución en donde van miles de jóvenes semestre a semestre a estudiar y que muchos de ellos han sido asaltados, han sido golpeados o bien otros más han perdido la vida. Muy buena intención la que tienen las autoridades educativas para el resguardo de sus alumnos. En otro tema, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez extiende una invitación a la ciudadanía en general para que puedan participar en consultorías sobre el cambio climático, situación que en estos momentos nos está afectando y más a la frontera. Esto va a ser en agosto a las 4 de la tarde. Estos foros se van a desarrollar de manera virtual ingresando al link de la UACJ y se podrá participar desde el celular, esto hasta el 19 de agosto y de forma presencial va se va está por definir cuando se va a estar en estas mesas de trabajo que son mesas temáticas específicamente del 21 de agosto al 4 de septiembre. Es muy importante empezar a tomar conciencia informándonos y aportando acerca de este tema. El cambio climático aquí en Ciudad Juárez nos puede llevar a experimentar situaciones muy extremas como de desastres naturales. Lo hemos estado viviendo ahora mismo, como le decía, con temperaturas que han rebasado los 40 grados centígrados. Luego pueden llegar sequías agudas o bien en contraparte lluvias nunca antes registradas en nuestra región fronteriza. Así lo explicó la maestra Elizabeth Weckmann, encargada de proyectos especiales del Centro de Innovación y de Transferencia Tecnológica del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ. Se espera a que la participación de distintos actores de la ciudadanía genere opiniones que puedan contribuir a establecer medidas de mitigación y acciones en gran escala para poder reducir las fuentes de gases del efecto invernadero y sus consecuencias. Así como proponer medidas de adaptación colectivas e individuales para poder disminuir la vulnerabilidad en las alteraciones, ya que se están presentando o que se van a presentar en un futuro debido al fenómeno climatológico. Hay que poner nuestro granito de arena y ya se está empezando en los supermercados, no utilizando las bolsas de plástico. Hay que poner nuestro granito de arena como familia, como padres de familia a hacer este tipo de acciones por nuestros niños porque estamos interesados, muy interesados en qué mundo les vamos a dejar las afectaciones. Ya las estamos viendo desde ahorita. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en unos años más? Hay que empezar a cuidar nosotros mismos nuestro planeta. Y mire, a partir del ciclo escolar, agosto-diciembre, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH implementará la transición de su nuevo modelo educativo. Abram Paniagua Vázquez, quien es director de esta institución, informó que se va a iniciar con cinco materias de primer semestre, continuando con el mismo plan de estudios. Explicó que se espera continuar con la actualización del programa de las tres licenciaturas existentes, esto a partir de enero del próximo año 2020, con el objetivo de poder impartir educación integral en las diversas áreas del conocimiento. Bueno, a partir del 12 de agosto, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales implementará un cambio en cinco materias de primer semestre. Es decir, el nuevo modelo educativo comenzará con los estudiantes de nuevo ingreso, en la modalidad del mismo plan de estudios, pero con la diferencia de adaptar cinco de las seis materias al nuevo modelo. Es decir, adaptar las competencias, las estrategias de aprendizaje y los resultados a partir del próximo lunes. No hay modificaciones en el plan de estudios, pero posteriormente yo pretendo que sea en enero del 2020, donde ya entre en función el nuevo plan de estudios. En el caso de las Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los nuevos tres planes de estudios para las licenciaturas que tenemos vigentes. Bueno, para empezar, habrá un año universitario en el que se pretende que los estudiantes, digámoslo así, foráneos, tengan la oportunidad de estudiar ese año en su lugar de residencia. Es decir, si un estudiante de Juárez pretende estudiar alguna licenciatura que no se ofrezca aquí, tendrá la posibilidad del primer año estudiarlo en Juárez y posteriormente estudiarlo ya en la unidad que le corresponda y eso pues tiene un impacto, digamos, en la economía familiar. Adicionalmente, bueno, pretendemos que el estudiante tenga una educación integral mediante el estudio de las diversas áreas del conocimiento. Y con el objetivo de poder ofertar planes educativos de calidad, Abraham Paniagua, quien es director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, informó que el plan o el programa de maestría en gobierno y participación ciudadana ha sido evaluado y aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y de Tecnología. Paniagua Vásquez dijo que el registro representa un gran avance para la institución que a través de contar con parámetros de tipo internacional va a permitir también a la facultad la posibilidad de poder presentar planes de estudio a nivel doctorado. Y también estamos totalmente contentos y satisfechos con un logro muy importante al que acaba de acceder la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ya que el pasado viernes el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aprobó la maestría en gobierno y participación ciudadana. Es el primer programa de la facultad en sus 50 años que cumple estos requisitos que es avalada por el CONACYT y eso es un logro muy muy importante. Esperemos que a partir de esta primera aprobación vengan otras y ya podemos, ya podríamos estar en condiciones de que en algunos años, no muchos, podamos ofrecer el primer doctorado. Muy importante, estamos trabajando, mejorando, estableciendo parámetros de calidad internacionales y eso es muy bueno para todos. Además, con el motivo del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el director Abraham Paniagua Vásquez informó que el próximo mes de septiembre la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua se presentará aquí en nuestra frontera, por lo que invitó a toda la comunidad juarense para que puedan acudir a esta celebración, para que puedan hacer partícipes. Ahora en su 50 aniversario, aprovechar para invitar a la comunidad en general, próximo 3 de septiembre se presenta en Ciudad Juárez la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, un espectáculo, como siempre, de la mayor calidad para los juarenses. Con esta información es como hacemos una pausa comercial y regresamos porque aún tenemos más información que darle a conocer en Expectativa Noticias.